Por fin llegó el primer fichaje confirmado al rebaño sagrado femenil. Se anuncia además la renovación de Annette Vázquez hasta el año 2024. Vamos con una recopilación de todas las jugadoras que han renovado y que están aseguradas con el equipo. Hablaremos también de la actividad que tuvo el día de ayer nuestro equipo femenil. ¡Chiva! 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 Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos de nueva cuenta a La Nación Chiva, segundo video del día. Hace rato platicamos de nuestro equipo varonil, ahora platicaremos de nuestro equipo femenil. Y vamos además de hablar del fichaje que se acaba de anunciar, vamos a empezar hablando en orden cronológico. Lo que sucedió el día de ayer porque se anunció la renovación de Annette Vázquez y va a permanecer con el Guadalajara hasta el año 2024. Esta es de las jugadoras llamadas históricas porque ha estado presente en los dos títulos de liga. También en el campeón de campeones está desde el inicio, desde que surgió la Liga MX. De hecho, Annette Vázquez es también jugadora histórica porque es la jugadora que marca el primer gol en la historia de Chivas Femenil. He escuchado por ahí muchas críticas hacia Annette que ha bajado su nivel. A mí me parece que más bien se estancó y se detuvo ese crecimiento que llevaba. Es normal en todo ser humano, es normal en todo futbolista. Yo confío en que Annette Vázquez va a seguir creciendo, va a seguir aportando. Quizá no se ha acomodado del todo con este nuevo sistema ahora del Guadalajara a la ofensiva, pero es una jugadora de calidad. Tanto pues estuvo presente en el Mundial pasado en su categoría, jugadora de selección nacional. Así que pues tenemos a Annette para rato. Annette estará hasta el año 2024 con el Guadalajara. Ahora, les habíamos prometido también hacer una recopilación de todas las renovaciones que ha estado anunciando Guadalajara. Yo creo que en el último semestre y tenemos al menos 15 jugadoras que van para largo con Chivas. Y eso para mí son buenas noticias. Se está pensando en un proyecto a largo plazo, pero ahí sí como diría Hierro y ojalá que así pasara en el varonil. Se piensa en un proyecto a largo plazo, pero con resultados inmediatos. Y este equipo ya ha dado resultados. Si les parece, vamos con esta recopilación que preparamos para ustedes. A ver, ¿cómo estamos? En el arco está renovada Celeste Espino. Celeste hace poquito renovó contrato, una extensión hasta el año 2024. Ahora, en la defensa aparece Jackie Rodríguez. Ella también tiene contrato hasta el año 2024. Michelle González, también con contrato hasta el año 2024. Kimberly Guzmán, hace unos días se anunció la renovación de ella. A ella me parece que han tenido un gran acierto. Tiene mucho futuro Kimberly Guzmán. Es una chamaquita. A ella la renovaron hasta el año 2025. Lateral por derecha, Chely Torres. Ella tiene contrato hasta el año 2024. Damaris Godínez es de los contratos más próximos a vencer. Ella se vence su renovación en el año 2023. Así que ojalá, ojalá trabajen con ella y le hagan también una extensión próximamente. Ahora, no necesariamente son las posiciones en las que les vamos a ir acomodando. Así que bueno, vamos al medio campo. Donde vemos a Caro Jaramillo con contrato hasta el año 2024. Cassandra Montero, que recientemente se anunció su extensión de contrato. A ella se lo dieron hasta el año 2025. Luego, Vicky Acevedo con contrato también hasta el 2024. Lo mismo que Susan B. Jarano. Así que también ahí está la solidez en el medio campo. Tiene al menos dos años más de contrato. Y Montero hasta el año 2025. Vamos a la ofensiva. Licha Cervantes. Contrato hasta el año 2024. Sigue Jocelyn Montoya hasta el 2023. Rubi Soto, que se anunció también su contrato, su renovación en estos días. Ella está hasta el año 2025. Y qué gusto me da también una de las jugadoras que han marcado historia en esta Liga Mexicana. Porque es una, si no me equivoco, es la primera jugadora en salir del país. Pero con formación 100% de Liga MX. En este caso del Club Deportivo Guadalajara. Porque han salido jugadoras, sí. O jugadoras mexicanas que hemos visto jugar en el extranjero, sí. Pero han sido formadas en clubes de Estados Unidos. Pero en el caso de jugadoras formadas en México, si no me equivoco, Rubi Soto es la primera jugadora en haberse ido a Europa. Y bueno, les reitero, ella estará hasta el año 2025. Al menos. El caso de Gaby Valenzuela, ella hasta el año 2024. Y el ya mencionado caso también de Annette Vázquez hasta el año 2024. Así que ahí están estas futbolistas, 15 futbolistas amarradas con el Guadalajara por los próximos años. Les decía, un proyecto que se ha vislumbrado a largo plazo, pero con resultados inmediatos. Es más, los resultados ya los vimos. Que bueno, un buen ojo el de Nelly Simón. Me parece que está haciendo bien las cosas. Los resultados hablan por sí mismos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hablemos del fichaje que ha llegado al Guadalajara. Pero antes los invitamos a quienes no son parte de la Nación Chiva. Denle clic al botón de suscribirse. Denle clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso. Cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Y no se les olvide regalarnos un like. Llegó al primer fichaje. Se trata de Carla Martínez. Proveniente del Deportivo Toluca. Donde jugó casi tres años. Antes de eso estuvo dos años y medio. Más o menos también con el equipo de Santos. Ha tenido regularidad lateral por derecha. También un lapso de su carrera. Lo jugó como central. Le va a meter ahí mucha presión a Chely Torres. Y eso me parece bueno. Chely Torres es la jugadora que en el último año ha tenido más participación. Más minutos con el Guadalajara. Algunos dirán que se debe un poco a que no ha tenido competencia. Pues ahí está Carla Martínez. Defensora aguerrida. Le va a venir muy bien al Guadalajara. Recuerden, se fue Carol Bernal. Que jugaba central y también lateral. Por izquierda. De repente la llegamos a ver por derecha. Pero bueno, era más por izquierda. Así que bueno, de alguna forma. Viene a cubrir ese hueco que dejó en la defensa. No en la posición específica de Carol. Pero sí un hueco que ahí había quedado. Mucha suerte. Mucho éxito para Carla Martínez. Que así le daba la bienvenida el club a el Guadalajara. Bueno, el equipo tuvo ayer actividad de desarrollo humano. Trabajaron con caballos. Ahí las vemos a las chicas de la femenil trabajando. Ya saben que en el Guadalajara se trabaja en todos los ámbitos. Y en este caso se estuvo trabajando esta parte del desarrollo humano. Se trabajó con los caballos. Muchos han hablado de los caballos. Incluso hay películas de este trabajo. Pues ahí están algunas imágenes. Y antes de despedirnos. También, ¿qué pasa con Leslie Ramírez? Que todos la dábamos ya por salida del equipo. Resulta que hoy se hizo presente en el entrenamiento. Hemos estado pendientes de esto. Y en algunas imágenes no habíamos visto nada. Hasta el día de hoy por ahí. Ahí va pasando al fondo del lado derecho. Ahí va Leslie Ramírez. No sabemos si de todos modos esté próxima a su salida. Pero bueno, tiene que seguir entrenando con Guadalajara. O de verdad vaya a quedarse en Chivas por lo pronto. En sus redes sociales sí aparece. Decían que no. Sí aparece, al menos en su cuenta de Twitter, como jugadora del club deportivo Guadalajara. Bien, Chiva, hermanos. Hasta aquí un reporte de nuestro equipo femenil. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias.